Muy buenos días para ti Pablo, para Rachel y para todos los televidentes. Sean bienvenidos a nuestro tiempo con los deportes. Hoy comenzará la 63 Serie Nacional de Béisbol desde el Estadio, Julio Antonio Mella, con el choque entre los leñadores de las Tunas y los salazanes de Granma. En la jornada de ayer, informó que producto de la situación energética que atraviesa el país, habrá cambio de horario. La inauguración será a las 12.45 y el juego comenzará a las 2 de la tarde. Precisamente en la jornada de ayer, en la Plaza Martiana de la Ciudad de las Tunas, fueron abanderados los actuales campeones nacionales del béisbol y ya están listos para encarar desde hoy un nuevo desafío. Con los detalles, el colega Orlando Cruz. La gloria olímpica del béisbol cubano Herminelli Urrutia portó la bandera de los leñadores que entregó el primer secretario del partido en las Tunas, Manuel René Pérez Gallego, a los leñadores como símbolo de combate y lucha de cara a la Serie Nacional 63 que comienza en esta jornada de hoy. En acto solemne en la Plaza Martiana de esta ciudad de Unera, los actuales campeones de Cuba ratificaron su compromiso de retener el título. El compromiso es el mismo. Nosotros en varias entrevistas hemos dicho que clasificar ya no es nuestro objetivo, nuestro principal objetivo es ir por el campeonato y rivalizar el campeonato, que es lo que está en mente de todos los muchachos. Para eso se diseñó la preparación, tuvimos una buena preparación, más del 85% de cumplimiento de una buena preparación, de 8 semanas, pero no importa, sí estamos preparados para 75 juegos con estrategias nuevas, con experiencia de un año vencido y así vamos a enfrentar este nuevo campeonato. ¿Afecta o beneficia esta subserie de 5 partidos de manera consecutiva? No, 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 de ninguna manera, porque ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener un día de descanso, ese día de descanso lo podemos recuperar. El año pasado jugábamos 5 partidos en 4 días, era más difícil. Al menos tenemos un día de descanso que eso nos ayuda a recuperar a los muchachos. Para alcanzar su objetivo, Abéis y Pantoja cuentan con un equipo bien preparado. Muy contento, muy contento, ya mañana se está el inicio al torneo, pero el pueblo de Ustuna sabe que vamos a dar lo mejor de sí, bueno, el objetivo es aportarle el máximo resultado al equipo de los dañadores. Queremos cumplir muchas metas, romper metas personales, sabe que no he hecho antes mi carrera, pero estamos trabajando para conseguirlo. La Serie Nacional de Béisbol comienza hoy con el acto inaugural aquí en Las Tunas a las 12 y 45 del mediodía, y el juego entre los dos últimos campeones, Granma y Las Tunas, desde las 2 de la tarde. Desde Las Tunas, Orlando Cruz, Canal Cubano de Noticias. Y Dani Miranda será uno de los directores que debutan en esta Serie Nacional de Béisbol. El campeón olímpico aspira a estar con los Tigres en los play-offs. Tenemos sus declaraciones gracias al colega Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato. Bueno, como bien usted me dice, he dirigido otras categorías, he participado hasta en los equipos cubos juveniles, como el entrenador de bateo, he pasado en todas las categorías hasta llegar ahora aquí a la primera. Es un gran compromiso, primero con el pueblo vileño, con el equipo, de ver cómo podemos volver a clasificar y estar entre los mejores lugares que se pueda alcanzar ahí, entre los ocho primeros. Un gran reto para Ciego, estar entre los ocho con muchas ausencias, jugadores jóvenes. Sí, sí, hay muchos jugadores, pero nos hemos preparado muy bien. Pienso que el juego día a día y con las ganas y las garras podemos estar entre los ocho primeros. ¿Cuál será la rotación de picheo que tendrán los Tigres avileños para esta serie? ¿Sordó en el inicio pensando en los cuatro primeros abridores? No, vamos a rotar con cuatro abridores. La Chet Duquende, Luis Marrero, Kevin Soto y Jaciel Gallón. Y los jefes de grupo de arbitraje que intervendrán en el torneo recibieron una clínica internacional impartida por el prestigioso árbitro puertorriqueño Carlos Rey. Aquí tenemos sus impresiones. Siempre habíamos programado el poder venir aquí a Cuba, poder yo poder transmitir humildemente los conocimientos que tengo y por fin el sueño se me ha hecho realidad. Estamos aquí, ya hemos cumplido nuestra misión y de verdad que estoy sumamente complacido y para mí ha sido un privilegio poder estar aquí y compartir los conocimientos que tengo con nuestros amigos cubanos. Yo he dado cursos alrededor del mundo entero y siempre los comentarios de la afición con el arbitraje no es bueno. O sea, los árbitros son malos en Cuba, son malos en Puerto Rico, son malos en Argentina, son malos en Japón, son malos en Estados Unidos, los árbitros son malos en dos lados. Pero yo sí tengo que decirte que sí, nosotros aquí en Cuba tienen una buena calidad de béisbol y el nivel de béisbol, de arbitraje, es tan bueno como el nivel de béisbol. Yo te confieso a ti que los árbitros hoy son mejores que como vinieron hace tres días. Ellos van a ser, ellos más, que buenos árbitros se van a convertir, yo te aseguro, en excelentes árbitros. Van a fallar jugadas, van a fallar lanzamientos, pero te aseguro de que van a tener un mejor ángulo en cada jugada de hoy en adelante con la ayuda de Dios. Y cambiamos de tema, hoy continuará la actividad en el preolímpico de boxeo, con sede en Busto Arsicio, Italia, con la participación cubana, por cierto. Esta tarde, Erislandi Álvarez saltará al ring por tercera vez, luego de vencer en su primera pelea, al púgil estadounidense Emilio García. En esta ocasión, nuestro representante, en los 63 y medio kilos, cruzará golpes con Bagdur Uzumov. Según la página oficial del evento, este será el único cubano en competencia y para mañana, Alejandro Claro y Jorge Guellar serán nuestros representantes. Y cambiamos de tema, los dos representantes de nuestra escuadra en el judo, que interviene en el Grand Prix de Austria, no tuvieron buenos resultados en la jornada de hoy. En los 73 kilogramos, Mike Dill Estrada tuvo que pelear, no tuvo que pelear en primera ronda, pero perdió en su primer combate, ante el coreano Heon Shulkan. De igual manera, en los 63 femeninos, una de nuestras dos representantes en este evento, Maylin del Toro, cayó también en su primera presentación, en segunda ronda, contra la japonesa Minami Aono. De esta manera, sigue la discreta participación de nuestro equipo de judo en este evento, luego de que ayer, Jonathan Charó y Orlando Polanco, no pudieron avanzar tampoco en sus divisiones. Para mañana, estarán puestas las mayores esperanzas de poder avanzar, con Iván Silva, Andy Granda e Idaliz Ortiz. Y cerramos con notas del más universal de los deportes. En la jornada de ayer, el Barcelona venció al Mallorca, en la jornada de adelanto de fin de semana en la Liga Española. El conjunto de Xavi le costó muchísimo notar, pero gracias a un muy buen gol de la Minyamal, a falta de 15 minutos del final, pudo resolver el encuentro. Con este resultado, el Barça se pone provisionalmente por encima del Girona y se acerca a 5 puntos del Real Madrid, con un partido menos. Y con esta información, como ya comentaba, finalizan los deportes. Tenga usted muy buenos días.